Hola soy Gaby Santoyo y te invito a dibujar un mandala infinito Con una regla traza una línea horizontal más o menos a la mitad de tu hoja Vamos a trazar un círculo de 8 a 10 centímetros con el centro en la línea Trazalo del lado izquierdo de tu hoja En el mismo centro trazamos uno más pequeño de 3 a 4 centímetros Ahora vamos a trazar uno del mismo tamaño que el primero con el centro en la línea y que toque nuestro círculo pequeño Podemos borrar la línea inicial También hacemos el círculo pequeño del lado derecho De la misma medida que el anterior y con el mismo centro de grana Con un plumón negro trazamos el infinito de la siguiente manera Ya que tenemos el infinito marcamos círculos en los dos lados Con un centro la mitad y con el otro centro la otra mitad Debemos ajustar el tamaño del compás cada que marcamos un círculo El cambio debe ser en la línea que trazamos al principio Con ayuda del transportador dividimos nuestros círculos en partes iguales Trazamos las divisiones con regla Nos ayudarán para dibujar nuestro mandato Todas las líneas pasan por el centro del círculo Finalmente empezamos a dibujar los diseños que más te gusten y del color de tu agrado Considera que de una mitad los diseños son más pequeños y del otro lado más grandes Si no haces el paso del transportador puedes hacer los dibujos del mismo tamaño Pero ese es otro mandato ¡Gracias! 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 Gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y disfruta del dibujo como nosotros.